Música Música Ay, el amado, druga del fuente, ay, ay, ay A ver si se hace en el viento Música Ay, el amado, druga del fuente, ay, ay, ay A ver si se hace en el viento Ay, el amado, druga del fuente, ay, ay A ver si se hace en el viento Ay, el amado, druga del fuente, ay, ay Ay, el amado, druga del fuente, ay A ver si se hace en el viento Ay, el amado, druga del fuente, ay, ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!